Por último, uno puede pensar en el tema de Internet como algo inseguro. ¿En qué medida el Cloud Computing garantiza la seguridad de información, las aplicaciones y la información crítica de las empresas? Ok, es un buen punto. Microsoft, bajo la modalidad Cloud Computing, uno de los puntos ejes en general del Cloud Computing es que el fabricante entra directamente a dar el servicio de sus propias tecnologías implementadas con sus mejores prácticas y sus propios data centers. Y ya de por sí, eso es una barra muy alta y bien interesante para ofrecer a los clientes, porque no mejor que Microsoft conociendo su propia tecnología para que la pueda provisionar y la pueda ofrecer con las consideraciones del caso. Eso ayuda mucho para que podamos tener escenarios de alta disponibilidad. Adicionalmente, los productos online services, entre ellos Business Productivity Online Suite, tienen niveles de certificaciones internacionales para auditorías, para gestión de la privacidad de la información, para marcos seguros. Hay inclusive certificaciones de ámbito de Estados Unidos, que son los más exigentes, que ya se tienen disponibles y que avalan, digamos, que el tratamiento de la información y el servicio como tal va a estar disponible en los criterios que hayan sido estipulados. Tenemos un acuerdo de nivel de servicios que se pone a disposición de las organizaciones, que garantiza cosas muy interesantes y que no se encuentran en ninguna otra propuesta en la industria de cloud computing. Nosotros tenemos un compromiso de alta disponibilidad del servicio del 99.9%. Si en algún escenario nosotros atentamos o no llegamos a cumplir ese nivel de servicio, nosotros somos los únicos proveedores en la industria que tenemos penalidades financieras. O sea, nosotros pagamos al cliente por ese inconveniente presentado. Más allá de presentar una extensión de los servicios en contrapeso, nosotros queremos llevar esto a una barra muy superior y garantizar que van a estar ocurriendo los casos y las situaciones y la dinámica y la manera que nosotros estemos pensando que sean las organizaciones. Eso va por un lado. Adicionalmente, las nuevas versiones que hablábamos van a estar disponibles en previo anuncio a la organización. La organización se define cuál es el momento más adecuado para tener la nueva versión de estas soluciones en Molea Cloud. Y nosotros en ese momento le damos un nuevo rostro por las nuevas funciones que estamos liberando. Es un tratamiento empresarial. Nuestra infraestructura Cloud Computing para el usuario doméstico de casa es una y tenemos una infraestructura que se basa en la misma plataforma, pero es una infraestructura aparte o separada para nuestros clientes de empresa. Cualquier incidente que pueda ocurrir de interrupción en general en la infraestructura de usuario final, solo consumer, no afecta a nuestra infraestructura de clientes empresariales. Eso no ocurre en otros planteamientos que uno puede encontrar en la industria. Y adicionalmente, nosotros tenemos una serie de tecnologías que han estado conceptualizadas desde el inicio como tecnologías empresariales. El Chain Server es un producto que tiene más de siete versiones, tiene muchos años y tiene la mayor adopción en nuestro país como plataforma de correo electrónico y es la plataforma que estamos ofreciendo para empresas. No estamos ofreciendo nuestro Hotmail, nuestro Messenger o nuestras aplicaciones sin publicidad para las empresas, sino las tecnologías que siempre han sido más servidas para organizaciones. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti.